Hey, vea pues, no hace mucho a tu vista yo entré Tengo que liberar el estrés, lo de ahora no deje pa' después Qué pena con usted Barserita dime que hubo, quiere que se lo haga rudo Y si hay más gente ni la saludo, si quiere olvidarme la ayudo Y cuando me preguntan pa' ella siempre me hago el queudo Quiere que se lo haga rudo Y si hay más gente ni la saludo, si quiere olvidarme la ayudo Y cuando me preguntan pa' ella siempre me hago el queudo Quiere que se lo haga rudo Y si hay más gente ni la saludo, si quiere olvidarme la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me abalmudo Y a la casa lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me hago El que nada ha pasado Solo tú sabes lo bien que la pasamos Samuel y su amiga me dan falo Contigo yo navego ciega sin faro No me quiero enamorar y no es que sea un excusero Baby, yo prefiero irnos de crucero Yo nunca te he prometido bajarte el cielo Pero te soy sincero, a donde yo estoy, te vuelo Parcerita, dime el you Quiero que se lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me abalmudo Quiero que se lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me hago El desconocido puede pasar un siglo Y detrás tú y yo sigo Con tus ganas coincido Despacito como Fonsi, no me doy por vencido Yo te juro que a propósito seré tu vecino Tú te ves bien, pero me tienes mal Te hablo perro y esto no es normal Y yo no pienso decir nada, saca tu instinto animal Parcerita, dime you Quiero que se lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me abalmudo Quiero que se lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me abalmudo El que nada ha pasado Solo tú sabes lo bien que la pasamos Se malla si sus amigas me dan falo Contigo yo navega ciega, sin faro Vea pues, no hace mucho a tu vista yo entré Tengo que liberar el estrés Lo de ahora, no deje pa' después Qué pena con usted Parcerita, dime you Quiero que se lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me abalmudo Quiero que se lo haga rudo, ey Si hay más en la ni la saludo Si quiere olvidar, me la ayudo Y cuando me preguntan para ella, siempre me abalmudo Yo me abalmudo, ey Yo me abalmudo, ey Pichy money, ey To' suena rudo, ja The Rude Boy My, 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 my tower, baby Alzarita, digo, que hubo